Hola, muy buenas chicos, chicas, bienvenidos, soy Reyshack y en este nuevo vídeo vamos a completar la misión secundaria número 55 Vale, vamos a desplegarnos en esta zona Como veis lleva un rifle francotirador con munición tranquilizante y adidog Así que, venga, para adelante Ya sabéis que estos de los deambulantes son esos que parece que van como zombies Que en cuanto te ven pues tiran una rana aturdidora, una de gasonífero Así que hay que intentar atacarles desde la lejanía Ahí tenemos el super perrito Hay más que un perro que hace un lobo, pero bueno Pero es mi perro Bueno, ahí tengo marcado la zona donde es la misión Bueno, tampoco tiene mucha pérdida, la verdad Noice No, eso sí El todo es donde tienta Casa más difícil Vamos a aprovecharnos de D-Dog, ya sabéis, para que nos vaya encontrando la gente. O sea, ni siquiera hemos entrado en la zona de la misión, o sea que, con calma. Nos queda aguantando todavía. Una puto perra en medio. A atascarla. Vamos a entrar en la zona. No, 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 no. ¡Ah! 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 Vamos haciendo amiguitos por aquí. Aquí estamos. Esto cambia mal. Esto ya seguimos dentro de la zona. Y ahí tenemos ya nuestro objetivo. De acuerdo. Entonces le vamos a poner el rifle de francotirador. Ahora vamos a tumbar. Como veis, son de estos que tienen casco, o sea, casco, perdón, escudo en la espalda. Así que, mucho cuidado. Voy a comprar estas espaldas. Tendremos que esperar a que se diese la vuelta. Ahí está. Dormido. Y nada. Vamos a por él. Extraemos. Y listo, ya listo. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Siempre os digo lo mismo. Likes, dislikes, comentarios. Lo que queráis. De acuerdo. Soy Rey Isaac. Y señores y señores. En el culo tengo flores. Y en el nabo, caracoles. Adiós. Adiós.